¡Nada, nada, nada! ¡Mobia por el frío! ¡Nada, nada, nada! ¡Mobia por el frío! ¡Ay, qué bien el cocodrilo! ¡Ay, qué bien el cocodrilo! ¡Cómo se lleva la venta! ¡Cómo se lleva la venta! ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? ¡Nada, nada, nada! ¡Mobia por el frío! ¡Ay, qué bien el cocodrilo! ¡Cómo se lleva la venta! ¿Y qué pasó? ¡Se la copió! ¡Nada, nada! ¡Mobia por el frío! ¡Ay, qué bien el cocodrilo! ¡Cómo se lleva la venta! ¡Cómo se lleva la venta! ¡Y qué pasó! ¡Y qué pasó! ¡Se la copió! ¡Se la copió! ¡Se la copió! ¡Senid gesto! ¡Senid gesto! ¡Nada, nada! ¡Mobia por el frío! ¡Ay, qué bien el cocodrilo! ¡Ay, qué bien el cocodrilo! ¡Cómo se lleva la venta! ¡Cómo se lleva la venta! ¡Y qué pasó! ¡Y qué pasó! ¡Se la copió! ¡Se la copió! ¡Seguir gesto! ¡Seguir gesto! ¡Y acabó! ¡Y acabó!